Como decía Xochitl, eso está siempre ahí. Hasta la ciudad de Azogues llegaron varias autoridades conocedoras del tema migratorio para participar de un foro sobre la temática Todos Somos Migrantes. Lorena Escudero de la Cenami dio a conocer las cifras de migración de las ciudades más importantes del país, entre ellas Pichincha y El Guayas. Pero en términos relativos, nuestras provincias, Azuay, Cañar, Zamora, Morona, también por la cercanía, Loja, son las provincias con mayor índice migratorio con respecto a la población, al tamaño de las provincias y al tamaño de la población. De allí que considerando que las provincias de la Azuay y Cañar tienen una migración histórica, el Estado ecuatoriano decidió la construcción del edificio central de la Secretaría Nacional del Migrante en la ciudad de Azogues. Por un acto ético, político, de justicia territorial y de cercanía del Estado hacia las realidades que convocan y que hacen necesaria una política pública, por eso es que la relocalización tiene todo el sentido. Resaltó el esfuerzo de la Cenami por reestructurar a la familia, que asimismo históricamente ha estado separada por la migración de uno de sus miembros. Los programas de la cartera de Estado han buscado que, mientras el padre o la madre trabaja en el exterior, Europa o Estados Unidos, sus hijos también emprendan actividades acá en el Ecuador. ¿Por qué? Porque reconocen el gran esfuerzo que hacen sus padres y están trabajando para, digamos, y estudiando y ayudando a la familia y dándolo mejor de sí. Dejó en claro que la relocalización de la matriz de la Cenami en la ciudad de Azogues no implica la pérdida de visión local, nacional e internacional, que tiene una institución tan importante como es la Secretaría Nacional del Migrante. Wilmer Prado, El Informativo.